¿Quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox y Nintendo con total seguridad? Visita en eva.com, disponible para España y Latinoamérica. Entra al link de la descripción. Espero que os mole. Comenzamos con el primer clip que dice... ¿Dónde está el último tío? A ver. ¿Dónde estará? Mira como que hay la gente, tú. Son cuatro contra uno. Y no está por ahí, se estará muriendo por el gas. Ya no hay bufes de estimulante, así que espero. Hombre, este tiene estimulantes, con lo cual puede aguantar. Ah, se ha muerto. Estaría en la zona. ¡Oh! Este viene de un aéreo o algo, ¿no? Pero no ha habido ningún aéreo. O sea, el tío estaría arriba, saltó y se murió en el aire y cayó. No lo sé. Pero buena hostia del Ghostface, la verdad. Está bien, tío. Te dejo hacer tus cosas, ¿no? Y bueno, pues este señor está con la corona y creo que mientras está aprovechando a plantar un buen pino, ¿no? Este juego es una basura. Creo que este clip lo he visto. Pero bueno, vamos a verlo. Básicamente, el tío... Sabiendo que está en el gulag, ya sé qué clip es. De hecho, he visto varios de estos. No sé por qué pasa esto. Creo que cuando quedas solo puede llegar a pasarte esto, ¿vale? Ganas el gulag. Esto también pasa en solos, ¿eh? Y sales fuera del mapa y mueres. Creo que ya está arreglado. Creo, ¿vale? Pero para que veáis, ¿vale? El tío sin más gana el gulag, ¿vale? Su compañero está muerto, así que no pueden hacer en ningún sitio en plan concreto. Y por la cara le sacan fuera del mapa. Seguramente porque la caja cayó casi en el límite y sueles caer cerca de la caja. Entonces no sé por qué el juego detecta que tienes que caer ahí y pues mueres, evidentemente. Así que, en teoría está arreglado ya. Atención porque tenemos un clown y pone, pensé que tenía cuchillos arrojadizos. Soy un idiota. Vamos a ver al clown. No tiene calidad este clip, así que espero que no se vea tampoco demasiado mal. Vale, uno contra uno, señores. Le tiran gas. Derecha. Con la verga, ¿eh? Le mata. Hola, Vargo. Ahí viene el clown con la tremita. Ahí está. Y pierde la partida. Muy buena, crack. La verdad es que yo he visto muchas jugadas buenas, pero creo que esta podría ser la mejor jugada que he visto yo en mucho tiempo. La verdad que muy bien, muy... Está bien, ¿eh? El mejor regalo, ¿no? Sorprendiendo a la esposa hoy. Le va a dar una sorpresa y básicamente es que se ha... Bueno, que ha hecho una partida buena, que ha ganado una partida de Warzone, ¿no? Y la esposa en plan... Bueno, pues hoy... Hoy al sofá, crack. Bueno, tenemos un clipardo con nueve kills y por lo que veo son de helicóptero. Es el modo de juego este de... Creo que lo han quitado ya, el de totalmente normal de revir. Básicamente el tío empieza y claro, todas las cajas están en el mismo sitio, la mayoría. Entonces pillas el helicóptero y bueno, pues ya estaría, ¿sabes? Nueve kills además de empezar la partida está bastante bien. Luego hay que aprovecharlo. Es que este modo de juego a mí me frustra mucho porque lo de las cajas es divertido, pero a la vez es un poco pesado porque una vez mueres por lo que sea, luego ya es imposible recuperarte, tío, porque está todo el mundo en plan ahí campeando las cajas y no se puede ni caer. Es una locura. Es como pelearte con un jefe en... Supongo que es Metal Gear Solid en solos ahora mismo. A ver, ¿por qué exactamente? Ah, vale, por los camiones estos. Bueno, a ver, sí que es cierto que yo este contrato lo quitaría de solos. Este contrato básicamente te marca un vehículo en el mapa y tienes que destruirlo. Cuando lo destruyes te regala un camión de estos. También es cierto que han sido nerfeados, tienen menos vida ahora, aunque tienen más que el camión normal tienen menos vida. Y aparte de eso, la torreta hace menos daño. Pero creo que aún así, ya sabéis que el problema de los solos siempre ha sido que había muchos camiones y la posibilidad de tener todavía más camiones con el contrato creo que es errónea. Es decir, es un contrato que está bien para squads y tal, aunque a mí me molesta que lleven el camión este porque da mucho por culo personalmente. Pero bueno, si quieres jugar tryhard es un buen contrato porque al final te sirve para estrategia. Es decir, tú coges, te haces el contrato y puedes rotar con él en alguna zona complicada y todo eso, pero la gente lo utiliza para guarrear, entonces claro. Y luego está la gente como este tío que no para quieto. Tenemos el clip a más velocidad de hecho, eh. Lo que no entiendo es por qué el enemigo no le baja y lo mata normal. Una vez le ha ganado la altura, ¿sabes? En plan, una vez le ganas la altura a este, coges y le matas. Te bajas el camión en un momento y lo matas, no sé. Inutilizado. Ya está, ¿ves? O sea, era tan fácil como eso. Ya está, y lo mata, pero creo que se podía haber salvado el camión para usarlo más tarde, no sé. Pero sí, la gente por culo, eh. O sea, está toda la... Durante dos minutos, por lo menos, dando vueltas a un camión. Gigi y Rip Car 98. 2019-2022. A ver, sí que es cierto que para Caldera ahora mismo no vale mucho. Para Revit, bueno, está bien. Puedes seguir metiendo tiguitos y tal. La distancia no es que sea muy alta. Pero vamos, que sí que es cierto que el Car... Ya después de muchos nerfs que le han metido, han conseguido matarlo definitivamente. Es una norma que dura mucho tiempo, pero lamentablemente ahí se ha quedado. A ver si en un futuro va a hacer un cambio, pero de momento F. Y de hecho, de la mano con lo anterior, que este sería el Car del Vanguard a lo que se refiere. Dice, han nerfeado el Car del Vanguard porque dice que más o menos está a unos 50 metros como muchísimo. Y a lo mejor está justo en el límite de la distancia porque, como veis, le pega un tiro... O sea, es que le pega un tiro que se le ve el tiro entre los ojos y la nariz y no le mata. Este es el problema, ¿vale? Que tampoco están tan lejos, debían subir la distancia. Esta es una distancia de sniper que debería morir el tío de un tiro. O sea, es ridículo que a esta distancia el sniper no mate de un tiro en la cabeza. O sea, le da claramente en la cabeza. O sea, le pegan toda la boca, vamos. Jugar con randoms nunca termina de impresionarme, ¿no? A ver, o de asombrarme. A ver. ¿Qué coño? Tenemos un jugador de Fortnite en Warzone, tú. Hostia, la calidad ahí de un poquito de pipo ahí, eh. Tenemos un jugador de Fortnite, señores. Está el tío con el martillo, picando piedras y picando árboles para materiales. Igual está jugando en el Minecraft, también puede ser, eh. Ahora se construye, ¿te imaginas que se construye un castillo o algo? Ojalá, tío. Oye, no estaría mal un modo a lo Fortnite. Al revés que ha hecho Fortnite, en plan un modo que puedas pillar materiales y construir cosas. No algo tan exagerado como Fortnite, pero sería divertido, la verdad. Yo no lo jugaría nunca, pero bueno. La verdad es que los randoms son maravillosos a veces, eh. Pensé que era una rata en plan común, normal, de revir. A ver. Está jugando solo, bueno, solo revir. La verdad es que está muy bien solo revir. El típico del escudo pesado. Muerto. Y le queda uno. ¡Ah, es el Bobby Puff! Pues nos está haciendo el reto de no morir, eh. Porque tiene 10 kills, o sea. Si estuviese haciendo el reto de no morir, vale, pero... Va a morir. Muerto. Un poco ratón, eh, el cabrón con el escudito. ¿Cuánto tarda uno de estos, básicamente, tontos idiotas en ser echado? Estamos reponiendo de toda la partida. A ver un hacker, ¿no? Yo creo que era un hacker. Toma. Confirm kill, se llama. ¿Disparando las paredes? Lo le ha matado disparándole a otro. What the fuck. Bueno, eh... Decir que depende el tipo de hack que tengan. Si es más caro o es más complicado, les detecten. En los directos veis muchas veces que nos dispara gente y nos hace daño porque llevan chetos, ¿no? Todos los días nos encontramos a alguno de esos. Pero, claro, el tema es que yo, por lo que tengo entendido, hay algunos hacks que son más caros que saltan más el ricochet. Entonces, aunque le reportes, igual está dentro de unas cuantas partidas como si acaso no le pillan. Así que, pues, a joderse. Es lo que toca. ¿Cómo de difícil es no romper cosas? Eh... No lo pillo. A ver. ¡Ah! Esta tirolina la pillé el otro día yo. Creo que no he subido el gameplay. Y sí que me saqué un gameplay aquí. Esta tirolina... Bueno, creo que sí fue el del ZRG, ¿verdad? No sé por qué, pero esta tirolina no funciona, ¿vale? O sea, cuando subes, te das la vuelta y no puedes subir. Por la cara. No sé si pasa con alguna más del mapa, pero con esta pasa. Porque lo hice yo el otro día. Vale, señores. He puesto este clip y es bastante largo. Y realmente la gracia de este clip está al final. Y dice, básicamente, en general, que un... Así es como se siente de dulce un colateral en prisión. A ver. Creo que por aquí... Es que al principio está pegándose con gente de abajo. Y he dicho, hostia, que al final... Para no aburrirnos... Toma, uno. Toma. Y el último está ahí. Es una buena jugada, ¿eh? O sea, es una muy buena jugada. Con la piña se carga el último. Ahí está. Se cargan los cuatro single colateral piña. Increíble, ¿eh? Muy, muy buena jugada. Y solo les quedan dos, así que han ganado la partida. Sí, chicos. Porque todos sabemos que el Dragunov era el arma más OP de este juego. Raven. Base de jugadores de Warzone. Nerfeando el Dragunov... Bueno, nerfeando el Dragunov así será... Bueno, irá desde un arma de payaso hasta el circo completo. Muy bien, sí. El Dragunov era totalmente necesario nerfearlo porque estaba muy OP y todo el mundo lo utilizaba, la verdad. Y hablando del circo, creo que aquí tenemos también otro cloud, ¿no? Un masterclass de tirar un ataque de mortero, ¿no? Un ataque de racimo. A ver. El clip, la verdad, es que tiene una calidad increíble. Yo creo que lo he grabado, por lo menos con la calculadora. Se ve muy bien, ¿eh? Pero para lo que queremos ver, seguramente está bien. Ahí está. El clown. Pero vete, hijo. Vete, que te la has tirado encima. Ah, en toda la cara. Si es que, como os digo, la verdad, esto es muy mítico de Zogoro, yo creo. Muy clown, ¿eh? Envío especial. A ver. Última zona de Revive. Oh, insta de la minita. Ojo. ¡Uh! Oh, les ha matado con una caja que había. O sea, activa la Betty y la caja les ha matado. Hostia, buena Betty, ¿eh? A ver. Buen lanzamiento de disco, ¿eh? Ahí va. ¡Uep! Y... ¡Bum! Y a tomar por culo. Pues fácil. Y tenemos como último clip de hoy. Siempre acaba tus kills. A ver. Un clacherino. ¿Vale? Ya baten. El clip se ha ido a la verga. ¿Vale? Se recupera. Eh... No sé por qué no la han rematado, la verdad. Siendo última zona... Eh... Si puede rematar, mejor remata, ¿no? Porque si no pasa esto. Además, el tío tiene estimulante, con lo cual se puede marchar. Otro estimulante. Encima no la escucho ni la han visto. Y gana la partida. Así que, a ver. No siempre hay que rematar. Pero ahí, por ejemplo... Yo creo que podrían haberle rematado. Porque le matan... No le están disparando. Sí que viene la zona. Pero da igual. Estás al lado. Le puedes meter un par de balas más y lo matas. Entonces, básicamente, por esto han perdido la partida. Y este chaval, pues lo que tiene que hacer es revivirse. Se pincha. Y luego se encuentra algún estimulante más y les mata. Así que nada, chavales. Por aquí dejamos el vídeo. Y como siempre os digo, dejad un pedazo de like para apoyar la serie. Y yo siempre que vea que sigue teniendo likes la serie y apoyo. Comentarios, visitas y tal. Seguid subiéndola todos los domingos. Todas las semanas. Si se hagan si no me gusta. Favoritos. Suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós.